Marisco es la Perla de Mazatlán Estamos en Marisco es la Perla de Mazatlán El día de hoy, Mele, te dije que te iba a tener un lugar bien charrón El día de hoy, compadre Si, me dijiste, si yo, la verdad, le hablé al Cheque Al de Julián Álvarez, porque me dijo Yo pensé que iba a haber un evento, porque me dijiste Van a estar la Arrolladora, va a estar Julián Va a estar la Tracalosa Y dije, pues mira los Mariscos la Perla de Mazatlán Ahí van a estar todos. Mele, lo que pasa es que tú te aceleras Lo que pasa es que aquí El Marisco es la Perla de Mazatlán El menú está adaptado Con los nombres de cada una De las agrupaciones capaz Es conceptual el rollo Es algo original que aquí en Mazatlán Ahora si que Marisco es la Perla de Mazatlán Tenga este concepto donde las Del mundo mundial De las bandas. Están personalizadas por ejemplo Usted quiere una tostada arrolladora Usted quiere una tostada arrolladora Quiere una tostada al estilo Julián Álvarez También la puede encontrar aquí Ya lo entendí, ya lo entendí A dos cuadras de Playa Norte Aquí lo puede encontrar Andele Y que venga ahora si que A degustar de este tipo de mariscos Y esperate, nos vamos a meter en una sección Es que es más confort Para que usted venga con toda su familia Vamos para allá y a ver A ver Estamos aquí en el área donde te dije Un día con más confort Estamos aquí en Mariscos la Perla de Mazatlán Que está riquísimo, la neta compadre Usted venga para acá Porque va a poder disfrutar de los platillos Que están personalizados Con los nombres de las agrupaciones Si tú quieres conocer todos los platillos Que están con los nombres de las agrupaciones De las bandas regionales más importantes Oye, aquí en México Ven aquí estamos en Alejandro Quijano Adelantito donde está la changuera Está el Renacimiento Ahí una cuadrita Aquí nos puede encontrar Mariscos la Perla de Mazatlán Donde tiene este concepto Bien padre, por si miren aquí Son las tostaditas que le llaman El Recodo El Recodo Y ahorita le acabamos de pedir unas tostaditas Mi amigo Netillo Que ahí viene mi compa ¿Quién te pegó hijo? ¿Esta es cuál es con? Esta es la arrolladora La arrolladora Ah que chulada Mira el papito Esta es la MS La MS para que vean A toda la gente que nos esta viendo Anterior de la República Mexicana Venga a disfrutar Y venga a comer estas grandes Deliciosas tostadas Netillo Tenemos la arrolladora La MS Y tenemos la del Recodo ¿Eh? ¿Quién dijo miedo papá? Chequese nada más banda Riquísimo Y también tenemos platillos calientes Mi Netillo Si, es la barra caliente Ya le dije Traigamos unos camarones Ahora si que buenísimos Le voy a traer los estris Le voy a recomendar Vean los manes Es que es nada más para la banda Que nos esta viendo Ir a papeles No se come nada la niña ¿Eh? Por algo le pusieron así A estos camarones Que se ven deliciosos Ahora para Semana Santa Pues ya sabe donde usted puede venir En estos días de cuaresma Venga para ver con sus amigos de Mariscos La Perla de Mazatlán Así que nosotros pues los vamos a dejar Porque nosotros vamos a disfrutar De todos estos platillos Y si usted quiere disfrutarlos Venga con nosotros Alejandro Quijano A una cuadra de la Changueras Adelantito aquí lo encuentra Mariscos la Perla de Mazatlán Así que los dejamos Provecho para todos los que van a estar comiendo Los invitamos para acá Los esperamos ¡Gracias!